¡Hola manitas creativas! Continuamos haciendo figuras con billetes. Hoy en Manualidades Play aprenderemos a hacer esta mariposa tan bonita y tan fácil. Y en próximos vídeos os enseñaremos a usar esta manualidad para regalar dinero de una forma muy creativa. ¡Dentro vídeo! Para hacer nuestra manualidad vamos a necesitar dos billetes del valor que queramos, unos alicates pequeñitos y un trocito de alambre. Pues vamos a comenzar doblando un billete en forma de acordeón. Con lo cual vamos a coger una punta y la vamos a llevar hacia abajo. Y ahora hacia arriba. Y así vamos a hacer todo el billete. Una vez que lo tenemos hecho vamos a doblarlo por la mitad. Y marcamos bien. Ahora lo vamos a dejar aquí y vamos a coger el otro billete y vamos a doblarlo por la mitad a lo largo. Marcamos bien. Y ahora abrimos y vamos a llevar este lado al centro. Y haremos lo mismo con las otras tres esquinas. La vamos a llevar al centro. La tercera y la última. Ahora vamos a llevar este lado al centro. Así. Y marcamos bien. Bajamos este lado hacia abajo y este hacia arriba. Lo que queremos hacer es otro pequeño acordeón. Lo subimos para arriba y volvemos a bajar para abajo. Así. Ahora bajamos y subimos. Una vez hecho vamos a doblarlo también por la mitad. Y marcamos bien. A continuación vamos a coger las dos partes. Las vamos a unir por el centro con nuestro alambre. Cogemos aquí. Y vamos a darle una vuelta. Podemos ayudarnos con unas tenacillas pequeñitas. Y así nos cuesta menos. Una vez que hayamos dado la vuelta vamos a cortar las dos antenas a la misma altura. Y ahora con nuestro dedo vamos a darle forma a la antena. Vamos presionando y al final vamos a terminar en un pequeño circulito. Así. 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 Y le damos la forma que nos guste. Ahora por último vamos a abrir. Las alas de nuestra mariposa. Es importante que queden bien abiertas. Para que estén más bonitas. Y así es como nos quedaría nuestra mariposa. Como habéis visto es muy sencillo. Con tan solo dos billetes la hemos podido hacer. En próximos vídeos os enseñaremos cómo utilizar esta mariposa en otros sitios para poder regalárselo en celebraciones a nuestros seres queridos. Si te ha gustado este vídeo pulsa me gusta y déjanos un comentario. Y no olvidéis de suscribiros y darlos a la campanita para no perderos ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.